Nos dirigimos con la información ahora hasta la terminal de ómnibus Federico Cruce, porque sus familiares vivieron un momento muy emotivo, cuando desde el Consejo Deliberante, a través de una propuesta de un vecino de nuestra localidad, decidieron designar a la terminal de ómnibus de nuestra localidad con el nombre de quien en vida fuera Federico Cruce, un pionero de nuestra localidad en el transporte y también del zoológico. Nosotros hoy dialogamos con Manfredo Cruce, su hijo, quien continúa con la empresa de transporte de media distancia en la provincia de Misiones y por supuesto agradece a las personas que han participado en esta iniciativa y recuerda brevemente el trabajo de su padre cuando llegó a Monte Carlo en la década de 1920. En primer lugar, una inmensa emoción. Lo que ayer vivimos, la verdad que fue un día plagado de emociones. Primero en el cementerio, en el recordatorio de los pioneros y en ese acto que se hizo ecuménico de las iglesias en el cementerio y luego en la terminal. Como dije, una emoción inmensa y lo primero que deseo agradecer es al doctor Héctor Verón, que fue la persona de la iniciativa, que es la que presentó el proyecto del Consejo de Liderantes y luego en segundo lugar agradecer al Consejo de Liderantes por haberse hecho eco de este pedido, de este proyecto, de ponerle el nombre de don Federico Cruce a la terminal de ómnibus de Monte Carlo. Y luego, una vez aprobado por el Consejo, el señor Intendente Municipal, que promulgó la ordenanza, ya a fines del 2013, bueno, al fin llegó la hora, digamos, de que se colocó la placa en la terminal con el nombre de mi padre. Mi padre vino de Alemania en el año 1923, llegó a Buenos Aires, llegando acá a Monte Carlo a principios de 1924, enero de 1924, y bueno, y a los 16 años, un cuñado de él, y bueno, lo invitó a trabajar con un camión. Y bueno, y mi padre le planteó a su padre el hecho de irse a trabajar con Ricardo, y mi abuelo le dijo, bueno, si te vas, pero la parte que te correspondía acá en el monte, que era limpiar y hacer una chacra, va a quedar para tus hermanos. Mi papá lo mismo decidió irse, y así trabajó un año y medio sin cobrar, y hasta que, casi dos años, y hasta que tenía un porcentaje del valor de un camión. Estamos hablando de un internacional, en aquel momento seguramente modelo 30 y algo, con llantas de madera, rayos de madera, y bueno, y así que pudo comprarse el primer camión, y bueno, y así fue trabajando. Trabajó primero con camión, después le vino la idea de, ya en 1941, comenzó con el primer mini ómnibus sería en aquel momento, trabajando, no es cierto, acá entre la zona del centro de Monte Carlo, al puerto y esperando los viajantes que llegaban con los barcos y todo eso. Y después, más adelante, ayudado por la gente de Larrague, pudo comprarse un furgón, era, si no mal no recuerdo, era de Bagley, o a otra de las otras marcas, y lo cortó al medio, y lo separó, y ahí le agregó lo que faltaba para hacerlo más largo, y consiguieron las ventanillas en Rosario y los asientos, que vino todo por barco también, y ahí pudo armar el ómnibus, que hay una fotografía acá en la empresa, que está haciendo el cruce, el primer cruce del arroyo Piraiguaçu, justamente con las dos unidades que tenía la primera, y la otra que transformó en ómnibus. Y bueno, y por eso recordarlo de mi padre y mi hermano, que ya en el año 2003 falleció, y bueno, todos hemos puesto nuestro esfuerzo para que esta empresa pueda crecer, y bueno, la verdad que ayer fue un día magnífico, con muchos halagos ya en exceso muchas veces, pero bueno, muy emocionado realmente.